sí ya pero tú has visto el nivel que tienes, 30, no sé qué, eso, a una maravilla mira, pues ya tengo para contratar, donde fluyen las corrientes, bueno, pues muy bien, a ver, que tenemos no voy a mejorar el traje ni nada y como que yo sepa, no tengo la caza, ahora mismo, no voy a mejorar nada, nos vamos a ir al fondo del mar y vamos a contratar a la moza esa lo que vamos a intentar pillar todo el pescado había un tiburón muy interesante, y a la derecha supongo yo que más adelante podremos mover el barco en el sitio, ¿no? vamos a buscar pececitos 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 vamos a buscar todo lo que podamos ver cositas que nos pueden servir pitodo tranquilizante supongo yo que sería bueno, ¿no? pero me voy a cargar el nada, no puedo, no puedo ya he invertido mucho en este tío, así que la vamos a disparar en este país la pistola tranquilizante es una caca toma ya tomamos viento, vámonos en cuanto pueda, cambio el arma con chamarra y esto se utiliza como ingrediente pero como lo pillo, necesitaría algo vamos a buscar voy a buscar por aquí eso que es concha se ha repetido que me ha dejado el arpón ha desaparecido el pan delante mía delante mía ha desaparecido el pan voy a entrar ya a ver cuánto me queda a estas las vamos a matar con una copetilla esta, eh, no tengo esto es munición, ¿no? ¿me da tiempo? no, no me da tiempo vamos a bajar vamos a buscar oxígeno o lo que sea me sigue el asqueroso ya me ha dejado así para el 88 que me ha dejado ya algo, ¿no? sal, mira, sal que necesitaba antes pasar un plato vamos a bajar a más profundidad hay oxígeno gasta un poco de oxígeno te lo rellena todo no sé si te lo rellena todo cuba de caliza mira que hay corriente a ver, esto que es a ver, esto que es eh, chio lo voy a coger ya porque me voy a meter por lo de las corrientes o no, vamos a por peces vamos a hacer que el restaurante vaya guay venga, vamos a ver a peces 5 supongo que hay que mejorarlo el básico pero bueno, ¿en serio? este, 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 este tiene que quedarse ya para mí, ¿no? nada, ¿eh? mala compra he hecho yo cambiando mi trabuquito por la pistola no lo pillo, no lo pillo a ver si puedo pillar aunque sea una medusilla me da igual no, no ya que, pero que ni siquiera le hago voy a ir a pegarle con el bate solo que tenía que haber hecho al principio joña le voy a pegar un palito a este va, saca pero no lo he dado cabullo, más oa, macho ahora, ahora, ahora vaya a buscar nada, eh mira, yo sí que no a tomar viento ya y como uso la cápsula así que no con la C corre, corre, corre 22 kilos ¿y este también quiere? abajo, creo que abajo había una cápsula de rescate ya tomada tengo suficiente aire como para subir arriba pero por aquí había ahí está me encargo a esta no tengo, no tengo no tengo munición esto lo cojo, eh me da igual pero es que estamos muy poco explorando caer los guays del juego tío un poco flojo el restaurante la parte de gestión como rilla cañonero ¿cuánto tengo? venga vamos otra vez a pescar no voy a bajar espera un momento ¿cuánto valía la pistola? el arpón 300 pues muy caro, eh prefiero contratar a la otra y estar más tranquilo con el restaurante que va a un peñal vamos a hacerlo así cañonero la sepia molusco con cuerpo en forma de huevo ¿cuál es el límite? ¿cuánto era nuestro límite? creo que era 150 ¿no? hay que tener cuidado la pistola tranquilizante es una mierda mucho malo ¿esto qué es? cam... no me he equivocado no tengo arma ¿qué arma es? a ver, ¿esto qué es? eso no lo cojo hostia cae un pez globo ahí están los mismos para acá vamos un poquito más para la derecha me han veninado ¿y ahora qué hago? ya se me ha ido poco porque poco me ha durado me ha quitado un poco de... ahora, ahora sí ahora sí nos hemos investido mira ahí oxígeno me voy a buscar vamos a pillar vamos a pillar de esto oye que esto no sé qué es munición ¿no? no debe estar la munición todavía bueno, a ver si hay por aquí mira estos pecesillos me los voy a cargar con mi cupetita ahí para el bote ahí aún tengo aún tengo para que cachi ahí va ahí se le he dado ¿eh? ah cuánto tengo 61 ahí va hay un munición ahí chila más ¿cuánto me queda uno? no le he dado estaba muy lejos vamos a cogerla vamos a coger la cuerda vamos a bajar la cuerda 64 todavía tengo tiempo para coger los signos arriba aquí había algo guay no hay nada guay vamos a coger pet a ver si puedo coger algo más por aquí mierda se ha escapado allá va asqueroso que más tengo por aquí por aquí va a coger el oxígeno porque aquí hay munición me da tiempo me da tiempo a coger el efecto pensaba a coger pensaba que se recargaba se quedaba allí como Ese es mío, ¿eh? Ese es mío Cuerda, contra Ese es mío Este también es mío Un murciélago Ni lo había visto Bueno, tengo Bastante tiempo Voy a gastar la munición Que llevo Con este pececito Tan bonico No, este que Dale caña Está bien Ya está, ya no puedo pillar más nada Vámonos Y habrá por aquí Alguna casulilla de salvamento Parece que sí que son fijas, ¿no? Las casulas de salvamento Por aquí había un tiburón Mejor no me meto por aquí De todas maneras Vámonos para la izquierda Ya Tranquilamente Si se nos mete algún pez Delante nuestra Estamos cerca de él ¿Eso qué es? ¿Qué hay ahí? Ah, el martillo Pilón Madre, chipote Chipote, chillón Es una metrallita No es mi cuchillo Eso qué es No, son La pistola Algo le falta a este juego No está mal Pero Yo esperaba más ¿Qué rollo le han dado? Espérate Vamos a bajar un poco Todavía Estoy muy cerca Creo yo que más o menos Nada más que por mirar Yo no quiero mirar por aquí Ah ¿Dónde? Alga ¿Dónde? No la he visto Ah, aquí Hay que pillar Alga Muy bien visto Muy bien visto Vámonos ya Que ya va a pasar esto Pero Que Tendríamos que poder Mover el barco Me da miedo Cada vez que hace Pantalla su negro Vamos a contratar Vamos a contratar Muy corta rolla Lo del Shushii La parte de la exploración Está muy chula Pero lo del El restaurante No me convence Cierto A ver Vamos a contratar Ase está ahí La moza todavía Carolina La contrata La quiero No soy inferior A nadie Ni apariencia Ni habilidades Bueno Lo triste Lo triste Lo he aprendido Pero esto ¿Qué escala? ¿Cuánto se paga? ¿Esto queda una vez solo? ¿Qué escala? 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 Bueno La matamos en cocina Que tiene un 70 que tampoco ponen el máximo cual es, que es 1000 o 100 cual es el máximo esta tiene una profesional así que venga al menú, está un poco aburrido tío, lo de los platos estos yo qué sé yo voy a poner los más caros siempre se han metido automáticamente, no he tenido ni que elegir, este es carete, vamos gracias me encanta decir que se está buena este es 17, esto hay que subirlo de nivel esto hay que subirlo de nivel ¿cuántos has? 3, bueno esto lo subimos 2 niveles por lo menos y nos pone malavento idea y el rollo este al principio no está mal pero ostia ya lo has visto el video este ¿cuánto vale ya? 9 o sea pues no está mal porque tengo 9, podremos ganar 90 o sea para mejorarlo, o sea vale, vamos a poner los días estos, aquí plato barato no lo voy a mejorar, quiero ganar pasta son 15 vamos a ganar bastante hay que pescar más me falta uno, ¿no? es que me faltan provisiones si vamos a mirarlo a lo mejor para esto, para esto sirve esto tiburón por precio el tiburón el pez globo que da un peñazo pues de esos siempre los he pescado yo no he pescado ninguno de estos yo si he pescado, no ¿será que tenía que invertir en sabores, no? vale, un segundito en búsqueda no tengo recetas nuevas después el globo hay que buscar los tiburones había unos tiburones en el fondo que, aunque bucala hay que buscarla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Qué es la flecha esa? ¿Qué te pasa ahí? No podrás elaborar tu plato si te quedas sin wasabi. Si tú le rellenas el wasabi, te tienes que sacar el ton nuevo esta mierda. ¿Lo alcanzas? Qué pegolete más gordo. Me cago en leche. Bueno. Mejora tu puntuación. Revisa la aplicación de Coxta. Vamos, no le ha gustado la mitad de la gente. Vale, pues no. Es que yo tampoco sé cómo parar la ampliación, porque cada vez viene más gente. Bueno, pues a ver qué podemos hacer. A ver, un segundo, eh. En el arpón tenemos que mejorarlo. Es verdad que tampoco podemos coger mucho peso. ¿Cazamos el arpón o el almacenaje? Vamos a mejorar el arpón. Pues hemos coincidido. Pez payaso. Pez, parece que yo estoy insultando al pobre pez. Encima de pez, payaso. Vale, pues hay que coger peces. Los más caros. Los son el pez que no ha ido. Pues los vamos a pillar. De camino para allá. A ver, ya. Ay, la alga. Siempre se me olvida la coger, la alga. Es verdad. Es rato. La voy a haber cogido de vuelta, ¿verdad? Es verdad. Bueno, eso tiene valor. Lo de que queden siempre los mismos objetos a los mismos sitios. Pierde un poco en... En variedad, pero... Ay. Vanidad, voy a llorar... Más bien. Vale. Cúrcuma. Voy a traer otro ingrediente. A lo mejor es que necesitamos coger los ingredientes. Para el tema de... Verde. Ahora, ahora. ¿Y eso qué? ¿Qué pez? ¿Qué pez? De cirujana de esto me estoy hinchando, ¿eh? A ver. Voy a entrar. Ya. Vale, pero ya le he quitado bien. Antes le he quitado atrás. Lo he quitado. ¡Eh! Lo he pillado. Contrao. He equivocado de arma. Hay que buscar... Munición. Que por aquí hay oxígeno. Pero quiero bajar. Quiero bajar de la... A más profundidad. Ok. En el caso de la dos sí que no. Mira que bien. Que bien nos viene eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Le he dado... es muy mal, es muy mal por mi parte. Ya me he pasado. Bueno, vamos a coger todo el peso que pueda. No puedo coger más peso. 25 kilos. Por aquí creo que ha habido acaso la de salvamento. Mira, oxígeno. Por matar, eso es por matar. Voy a coger más peso porque... Vamos a... Vamos a seguir bajando un poco. Hasta que encontrarme una cápsula. Así no se cabrean. En la cápsula. No creo que pueda pillar más... Más peso. Así que... Sí, pero... No, sí. La tarde. Podemos utilizar la tarde. Lo único de pez nos falta. Deberíamos de pillar a sepias que hay a la derecha. Y pez glow. Deberíamos de pintura. No, no. No, 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 no. No, no, no. Lo único que hay que hacer es que no hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer pero... No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. de rellín. Me está quedando así, diciendo que no hay nada. Vale, no voy a coger más nada. Vamos a bajar abajo. Me va a bajar a lo de la corriente. Así están las piezas. Las hacen avanzar en el juego. Aquí está la barracuda. No, no puedo hacer nada. Bueno, vámonos para abajo. Deberíamos ir a por... Podría pasar este. Vamos abajo, vamos abajo. Bueno, o sea, tengo un propulsado, así que vámonos a la corriente. Voy a bajar, voy a bajar. Ahí hay oxígeno. ¡Ahora! ¡Ahora! 18, ya no podemos coger muchas más cosas. Vamos a investigar un poco. Tengo un propulsado todavía. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Ah! Tengo un poco de pulso. ¡Tengo que una patina! ¡Tengo que una patina! ¡Vamos aquí, pero ya! ¡Vamos! 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 Yo sí que no tengo 17, pero no voy a llegar, eh! No me lo esperaba. Bueno si voy a llegar, voy a tener hasta suerte, corre, 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 ahí. Pues por aquí debería dar, que llevo un montón de peso, Megadon Long, Megadon 2, la película en la mayor riqueza y mucho tiempo. Ay mi da ye una ave. Es una vagina, ¿no?, un tiburum vagina, pues ahí abajo no puedo ir, mero moreno, gran barracuda y pepajito, dos, uno, tampoco más pescado demasiado, venga, vamos para allí. Yo creo que nos deberíamos concentrar en mejorar al buzo al máximo y lo del X7, yo que sé, si hubiese una forma de que fuera automático, a ver, que realmente tampoco me molesta mucho, pero, hay que intentar contratar, pero no tengo parte. Bueno, abre suelo a atardecer, pero el Constancio puede conmigo hasta ahora. Últimamente para Andrécar cliente, ¿será por mi belleza?, madre mía, madre mía. Vale, con puntuación de Shabao, por eso estaban todos enfadados, vamos a buscar, con puntuación de Shabao. O sea, lo más interesante no es el precio realmente, es lo del sabor. Es que lo tenemos, lo tenemos muy bien, este lo vamos a poner. A ver, ¿se puede aumentar esto? Vamos a dejar atrás. Bueno, solo dos. Ocho, te dejo, te dejo, hay ocho. ¿Qué tal? Si os puedo mejorar, ¿cuánto vale? ¿Seis? ¿Claro? A cirujano, ¿no? vale, pues venga, ¿cuánto vale? que vale muy barato, ¿no? vamos a mejorarlo como son fáciles las de pescar, la próxima vez pillamos los cuantos esto debería ser automático, ¿no? automático pues no ha mejorado mucho, ¿no? vamos a mejorarlo lo que deberíamos hacer es mejorarlo todo al máximo que se pueda aumenta un poquito de sabor pues no ha subido, ¿no? la otra toma viento al principio siempre piden que contra tanto amarero al macho la otra car animación Dios 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 Karen Dios Dios ¡Suscríbete al canal! 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 y para el globo, vamos a ponerlos para el globo, que son más sencillos porra eléctrica, me viene bien, cambiamos copito idea ahí está porque estoy muy cerca, vamos a alejarnos un poco osea para pillar los palos de globo te tienes que alejar ahí está, a la saca, me he dejado ahí otro bueno, por aquí no nos vamos a ir, vamos a buscar nuevos caminos me he equivocado, tiene que haber utilizado eso es que estos peces, si mejoramos la receta pues nos pueden dar un buen rendimiento más munición vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuerdas ahora mismo hay que buscar otro hay por aquí un tanque de oxígeno o me estoy poniendo de arriba necesito de pescaditos hay que buscar un tanque de oxígeno tengo uno tengo uno, pero... entidad vale no lo pilla, no lo pilla mierda cuidado, cuidado mira, a esto le puedo dar con la porra mira, a esto le puedo dar con la porra mira, ya me he pasado un poco, eh venga, vamos a buscar por aquí había una cápsula de salvamento venga, vamos a buscar otra cosa que no entiendo es por qué no podemos soltar el lastre podríamos... bueno, abuelo, que pasa tío que pasa tío esta vez nos cogió que ha pasado, que ha pasado que ha pasado con el Sevilla que ha pasado con el Sevilla como ha quedado el Sevilla que ha pasado tío ya veo ahora un segundo desde la final a partir de la final, bueno a la Supercopa Supercopa de Europa bueno tengo algo que hacer por aquí no pasa nada hago la multimedia y tampoco era para tanto una Supercopa de Europa para que sirve eso hoy en día no sirve para nada no eso no ya vamos vamos a cargar bastante bien el restaurante Paz Verde yo ese Paz no lo he descubierto todavía y que pero ha jugado muy mal en Sevilla lo importante es que más o menos lo haya intentado si no lo consigue te da pena pero la cosa es que no lo hayan conseguido jugar no lo tengo bien yo cuando juega en Madrid lo tengo muy claro pero mientras que lo intenta cazar bien luego el árbitro las circunstancias lo que sea bueno te da coraje pero bueno pues no no te preocupes que lo importante es eso que lo que has intentado luego también depende de la suerte vamos a por el tiburón no lo veníamos de allá por el tiburón no aquí que había aquí había no salió antes una cárcel a ver si no eso no tipo de chillón y aquí hay esto que ahora sí quiero no para la vuelta a que por aquí y ahí abajo y esto como lo cogería a ver podría vamos a pillar no se puede no la hay tan armado si es que no vamos a pillar aquí todo lo que podamos de esta zona ahí ahí va ya está el globo podemos escoger unos cuantos peces del globo de la otra zona bueno de wey vamos a por el tiburón eso que es eh propulsado vale mira oxígeno que bien nos viene ya tenemos dos marcado a ver esto también creo que bueno vamos a pasar de las maps que hay aquí vale no va bien pues por aquí estaba el tiburón será un poco más adelante besugo yo creo que los besugos eran más grandes vamos a pillar un poco de esto a ver vean que pasa vamos a darle a ver como ha hecho duro ahora digo bien muy bien venga vamos a pagar el oxígeno aquí por aquí quizá había algo no 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 por aquí no había nada de oxígeno yo creo que sí no para el globo y por aquí eh no 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 por aquí había algo sí arriba hay una pero por aquí abajo sé que había alguno no aquí hay una y hay otra o más a la izquierda pero vamos vamos a buscar pero todavía nos queda un poco de espacio lo voy a dejar para el tiburón vamos para el tiburón al tiburón al tiburón al tiburón dale 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 me faltaba ya ponerme el silva mientras juego esto tiene que ser muy agradable ahí está el tiburón el tiburón era la que arma me dan si yo este me lo cargué antes ay no llega no llego pero bueno pero yo me lo he cargado ya este me lo he cargado no llego no llego no llego los dos no por ahí te ah digo que no bueno importa iba a salir de aquí necesito huir y coger el oxígeno vamos de aquí vamos de aquí que llevamos bastantes pecesitos ¡corre corre! vamos a ir despacito con cuidado y si cogemos el oxígeno lo que voy a hacer como me queda un poco despacio es pillar algo de y para el globo llegamos 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 la práctica de superficie si te acercas superficie lo que quiero ver si puedo ya da igual quería coger el globo, bueno, no va a pasar nada no pasa nada, que ruidos que ruidos, vámonos hay que contratar una más, nos tenemos que gastar pasta al día siguiente en una más no, a ese no le vamos a dar nada, coño, está diciendo que tiene pinta asquerosa vámonos parece como que me he hecho un pues si, la primera verdad bueno, a ver si podemos hacer un buen arma no, 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 espérate la primera persona, necesitamos un camarero más para yo estar tranquilo no tengo pasta no da igual, vamos a apañarnos con lo que tenemos vamos a hacer el menú búsqueda, tengo un DT de búsqueda que me han dado la receta morena al curry claro no, a lo menos no tienen algún trato es que tiene pinta de que me la valía no, 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 no es por anuncio o sea que, tú pones un anuncio y te vienen gente y cuando ya eliges a uno ya no podrás elegir dos más eh, interior vale, vale, a menos esto es un puñazo tendría que quedarse automáticamente, ¿no? esto no bueno, venga por sabor la cosa es el sabor este vale 5,6 claro, ¿eh? lo podemos mejorar ¿cuánto vale? me quedo no puedo ah, me quedan unos pocos oh ¿cuánto necesito por plato? estaba abierto venga este hay que mejorarlo este hay que mejorarlo esto lo mejoramos incluso podremos mejorarlo más todavía tía, 10 me quedo con 7 pero yo creo que ya está bien ahora lo mejoramos ponemos los picos están bonitos a ver a ver ¿qué más hay por aquí? 16 tengo 23 viejas coloradas ¿a cuánto vale mejorarlo? o sea, venga, pues los vamos a mejorar y los ponemos todos toda la venta no, espérate tú esto hay que mejorarlo más que el hecho que tengo de sobra no mucho mejor mucho mejor mucho mejor así vamos a ver si te plato esto ¿qué es? ¿y del cirujano? el cirujano el cardenal este hay que mejorarlo vale que vale 3 euros 3 dólares 3 dólares sin ventas venga, mejoramos vamos vamos a darle un poco más vamos a mejorarlo un poco más ¿cuánto vale? 4 hombre muy barato 4 4 4 4 5 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 14 13 13 14 15 15 15 16 18 20 20 20 20 20 20 20 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!